Estar en otra edición más de la Fiesta Nacional del Maní, como fiestones de casa, la verdad que es un gusto estar en esta fiesta y ver ahí abajo a nuestra gente. Así que siempre lo disfrutamos, de todas las ediciones que tuvimos siempre lo disfrutamos, es un sabor distinto a otros festivales porque es nuestra casa y la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, queremos brindarle un saludo y un fuerte abrazo a ustedes, también a la prensa que hace que todo esto se divulgue y recorra nuestro país. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Bueno chicos, buenas noches, felicitaciones, realmente ha brillado. Yo creo que va más allá de que ustedes están todos los años porque son de Hernando, sino porque realmente es un mérito absoluto. Creo que año tras año se nota el avance y el crecimiento, yo creo que en cada show lo van demostrando. Creo que hay mucho más de las voces de siempre fuera de Hernando y la región, van a seguir conquistando un montón de objetivos porque han demostrado, insisto, ya el concepto que están siempre en la fiesta del maní porque son locales, va más allá de eso. Han demostrado mucho talento, la humildad que la conservan siempre, que eso es para destacar, pero por sobre todo son excelentes músicos y excelentes cantores. Los felicito, me enorgullezco como arlandeses de que ustedes sean de nuestra ciudad y que estén avanzando así. Gracias Marco. ¿Cómo se han sentido ustedes cantando en este año? Muy bien, la verdad que muy bien. Nos gusta la idea de hacer un poco la apertura en vivo después de esas danzas tan maravillosas de todos. La oportunidad fue linda para nosotros porque nos encontramos con un nuevo Las Voces de Siempre, en qué sentido, apuntando a otros estilos, apuntando a salir también de lo tradicional netamente dicho, poniéndole algunos sonidos diferentes. Bueno, esto lleva mucho trabajo, lleva mucho trabajo de parte de los músicos, de acomodar un montón de cosas. Que por ahí uno peca por las peñas familiares que tenemos aquí y bueno, sin embargo, hay un montón de fronteras que hay que pasar para poder seguir adelante y tratar de llegar a lo más grande de los festivales. Y bueno, se está logrando de a poco y eso es lo que nos hace felices, nos da fuerza y lo que transmiten toda esta energía son la gente del pueblo como esta. Bueno, saludarlos a los cuatro y felicitarlos también. El espectáculo estuvo muy bueno, novedoso, así que habíamos hablado en estos días de todas las cosas que íbamos a estar viendo, las sorpresas. Y también agradecer por el candome para José, que lógicamente no es para mí, pero yo lo disfruté como propio. Pero es algo que es un sello distintivo, como lo tienen todas las bandas. Entonces, aparte de eso, reconocer, bueno, lo que es el significado de estar en una fiesta de nuestra ciudad. Y también siempre reivindicando las canciones que hacen a la esencia de nuestra tierra, ¿no? A la música folclórica que ya tiene todas las tradiciones de nuestro país, ¿no? Poder hacer la selección de las mejores canciones dentro de lo que es característico y que es identidad de nuestro pueblo. Nos gustaron las canciones que hicimos, por eso las trajimos. Es el nuevo show con hacer las voces de siempre durante toda esta temporada que se viene. Aquí estamos prácticamente entrando todos los fines de año y también todo el verano, toda la temporada estival. Es lo que vamos a llevar. Nos gustaron las canciones, las interpretamos para lo nuestro. Llevamos a Hernando a todos lados y llevamos a la fiesta de hermanía a todos lados. Y, bueno, lo importante es sentirse de aquí, de este lugar. Y, bueno, y que ustedes también lo puedan interpretar de esa manera. Hablo de toda la gente que viene de la región, que no es poco. Son muchos los que vienen a esta gran fiesta. Y, bueno, bienvenido para todos. Bueno, Leandro, muchachos, felicitaciones por el demás. Bueno, ¿cómo encargan a la época, sabiendo que vienen festivales, peñas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo encargan a la música? No, estamos bien, estamos bien. Tenemos festivales de verano. Este año vamos a estar en el Festival de la Cruz. Así que vamos a ir a llevar toda nuestra música ahí. Posiblemente vamos a estar en la Nadia Gaucha, en Oliva. Así que, no, estamos bien. Estamos apuntando a los festivales grandes. Y, bueno, también a otras provincias. Tenemos propuestas de otras provincias. Hay que detallar algunos detallitos, no más nada más. Pero está todo viento en popa, como se dice. Bueno, un espectáculo renovado. Se notó, se notó, muy lindo. Felicitaciones. ¿Cómo se encarga, quién se encarga de elegir los temas? ¿O lo hacen entre todos? Daniel. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es un poco entre todos. Y por ahí recae sobre la parte armónica. Y la percusión, darle el estilo que por ahí puede llegar a Serbi. Y renovar un poco el repertorio del grupo, ¿no es cierto? Esta noche predominó bastante el candombe. Un ritmo prácticamente también latinoamericano. Se le fue dando otra forma. Justamente lo que hacía el chico para salir un poco de lo tradicional que veníamos haciendo durante tantos años. Así que, bueno. Es cuestión de pruebas. Prueba y error. Por esta noche tuvimos un, creo que un acierto importante que eso nos permite volver a incorporar más temas, adaptarnos a ese estilo, a ese ritmo que a la gente le gusta mucho. Chicos, felicitaciones también por la presentación. Y bueno, el otro día charlábamos y decían que lo de hoy era un puntapié, era un cambio que querían mostrar también a la gente de Hernando. Es algo que venimos charlando ahora. Y que iba a servir también para grabar ciertas cosas como para mostrar ese material. Actualmente que hay que sentarse, hay que editarlo, hay que verlo. Pero ¿cuál es la sensación de ustedes después de haber estado arriba del escenario? Mirá, la sensación es... Yo sí me he visto acá en la banda, así que... Las voces de siempre tenían un estilo... Me gustan. Ahora con esto se ve que es un poquito otra cosa mucho, superó todo. Estos temas fueron superiores. El tema, el último tema que hicimos a mi pueblo, eso fue un boom. Significa que a la gente ese estilo le está gustando. Entonces, nos alegra que le haya gustado el material este. Y bueno, hay que seguir haciendo temas de este estilo.